Hacete un paso doble, chiquita preciosa, prometí a hacer los cielos, como el de la macarena, pero criollo como un gong, que hable del sol, de palmera, de esta tierra bendita por Dios. Y cantante lo filita, como frente en tu casita, frente de San Juan de Dios. Para la chiquintina, santa patroncita hermosa, caizas, plegarias y rocas, y el servor que llevo, repite te quiero. Para la chiquintina, el paso doble creyó, porque brotó de mi pecio, este amor limpio el derecho, del que protestó por ti. Solo falta virgencita, cantártelo en la placita, como te lo prometí. Hacete un paso doble, chiquita preciosa, prometí a hacer los cielos, como el de la macarena, pero criollo como un gong, que hable del sol, de palmera, de esta tierra bendita por Dios. Y cantártelo filita, como frente en tu placita, frente de San Juan de Dios. Para la chiquintina, santa patroncita hermosa, caizas, plegarias y rocas, y el servor que llevo, repite te quiero. Para la chiquintina, el paso doble creyó, porque brotó de mi pecio, este amor limpio el derecho, del que protestó por ti. Solo falta virgencita, cantártelo en la placita, como te lo prometí. Para la chiquintina, santa patroncita hermosa, caizas, plegarias y rocas, y el servor que llevo, repite te quiero. Para la chiquintina, santa patroncita hermosa, caizas, plegarias y rocas, Para la chiquintina, santa patroncita hermosa, caizas, plegarias y rocas, Para la chiquintina, el paso doble creyó, porque brotó de mi pecio, este amor limpio el derecho, del que protestó por ti. Solo falta virgencita, cantártelo en la placita, como te lo prometí. Como te lo prometí.